¡Adiós! ¡Adiós! Schipel Torno y deliberate Buenas, peros, en Santiago Bancheros y peregrinos Empanada, nuestro y digno En tu pueblo santista De noche甲 a sabatista Vamos a ver que hay partido Un hombre regalito guías, un hombre mexilando, un hombre mexilando, un hombre mexilando Y en el mar sin estilo, que andas con la interrumpia, pintas bolidas de color Solar de los Andariegos, de la ciudad para contar, la traigia de los amigos, de los recuemos a bailar De algunos que ya se han ido, y los bolígrafos estallan A la memoria me espero, y de Antonio Zuna, que va a ser muy bien Bañando los domingos, con la crema de las mojadas, las mojadas y empanadas Chimándome a los chiquitos, canté tu cosa grande, como de mi abelito Por la mañana o la sienta, de noche más o temprano Si querías tocar el barco, o pegar sin telegastos A cualquier hora del día, a quien te va a estar el barco Seguro una chacarera, a casa para los mayanos Y en el mar sin estilo, que andas con la interrumpia, de la ciudad para contar, la traigia de los amigos, de los recuemos a bailar De algunos que ya se han ido, y los bolígrafos estallan ¡Gracias!